Y ahora con ustedes, Orquesta Experimental. Yo no sé por qué, no puedo tocar lo que fue, no sé resignarme, no volvente a ver. Ya lo ves, te amé, con cada rincón de mi ser, te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo arrancar, mis sueltos de mi piel, eres tú mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. Yo no sé, tal vez, llevarte por dentro será, la forma de hallarlo, pasa mi soledad. Ya lo ves, quizás, amar sin medir fue un error, pero es imposible lograr, entienda el corazón. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo arrancar, tus besos de mi piel, eres tú mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez. Otra vez. Yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, si todavía sigo enamorado, yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, de tu sueño, de tu forma de querer. Yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, y no puedo olvidarte, yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, no puedo arrancarte. Escucha lo que te digo, mi amor, así no se quiere a nadie, así no se quiere a nadie, así no se quiere a nadie. Yo daría la vida por verte otra vez, así no se quiere a nadie, mi sueño eres tú, mi felicidad, así no se quiere a nadie. ¡Sí, díelo! ¡Enferimentar! Querido mejor de mí, así no se quiere a nadie, de mis besos, de mi forma de querer. Así no se quiere a nadie, pero es imposible que lo entienda el corazón. Así no se quiere a nadie, quedo clavada en mi pecho. Así no se quiere a nadie, con mis besos, con mi forma de querer. Así no se quiere a nadie, así no se quiere a nadie. Así no se quiere a nadie. Orquesta experimental Muchachos, buenas noches Mira, ven el jefe para acá Para acá al frente Buenas, ¿cómo está mi amigo? ¿Todo bien? Todo bien Mira, cuénteme mi hermano Orquesta experimental Primero que todo, ¿cuántos años en el mercado Llevan ustedes, hermano? Bueno, la orquesta experimental lleva alrededor de más de 30 años En la música Esta va a ser nuestra séptima producción Al aire Productor independiente No tenemos compañía disquera Pero estamos en la batalla ¿Y cuáles son los proyectos para este año, para la orquesta experimental? Para este año tenemos la producción De este CD Este nuevo CD Luis Rodríguez presenta Lo que es este experimental Claro Muchos músicos Lo estamos viendo ahí Lo estamos viendo ahí Mira, con la modelo Ahí bien linda Se ve mejor en las manos de ella que en la tuya ¿Verdad que sí? Yo creo que sí Por eso lo hacemos, ¿viste? Pues entonces Aquí tenemos Ocho números inéditos De la orquesta experimental En esta producción Y tenemos un cantante invitado Wichi Camacho Cantante internacional Es cantante De Eddie Palmieri Un junte Que hizo con la orquesta experimental Espectacular ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Qué número de contrataciones? 5, 6, 7, 90, 15 Y queremos, ¿vale? Sí A las primeras 100 personas que llamen Se les va a regalar la producción De la orquesta experimental Al 5, 6, 7, 90, 15 Perfecto Así que pueden llamar ahora para el CD Para el CD Las primeras 100 personas Y nos pueden conseguir en todas las plataformas ¿Verdad? El número de teléfono otra vez Que me lo repita 7, 8, 7, 5, 6, 7, 90, 15 Orquesta experimental Fuerte el aplauso para los muchachos Excelente Gracias por estar con nosotros, muchachos Y mire ese carro que está ahí Nos vamos por ese carro Cero millas De nuestra buena gente De Café Oro de Puerto Rico Ese carro cero millas Se va, se va, se va Gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento, distribución Exportación y venta de café La calidad del café tostado En grano y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico y el mundo El café que brilla Desde la altura Café Oro de Puerto Rico Ven y participa Por un carro cero millas Enviando la palabra carro Al 7, 8, 7, 4, 20, 90, 20 Y ya yo tengo Las participantes preparadas Madre e hija Chicas, buenas noches Buenas noches ¿Cómo está la cosa? Ustedes vienen desde Orocovis, Puerto Rico ¿Con quién andamos? ¿Andan ustedes solitas ¿Andan con alguien más? No, andamos con alguien más Perfecto Eveli, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y tú, Alex? Qué bueno ¿Cómo ha sido esto de estudiar Con su hija? Una experiencia muy bonita Perfecto Perla, ¿cuántos años tú tienes? 20 20 años Estos momentos Una de las cosas Una de las cosas que lo quisimos hacer Entre pareja Madre e hija O esposo Es que tengan más tiempo Para estar juntos Que de tanto trabajo Que uno tiene Uno por ahí Uno por acá Uno va un ratito Y casi no se ve Así que de esta manera A la misma vez Disfruta con tu mamá Buena suerte a las dos chicas Comenzamos Vamos al mambo Primera pregunta Pregunta para las dos Eveli y mi amiga Perla Ya saben Entre las dos Me contesta No me lo digas rápido Tienes todavía tiempo Para que mamá te ayude ¿Está bien? ¿Ok? Así que Buena suerte Vamos allá Primera pregunta ¿Quién es ¿Quién es el autor Al autor El autor de la obra de arte Titulada El Grito? A Caravaggio B Edvard Munch Edvard Munch ¿Quién es el autor De la obra de arte? A A Y eso es Incorrecto Próxima ¿Quién dirigió La famosa película italiana La Dolce Vida? A Federico Felini B Fran Capra A A Y eso es Correcto Federico Próxima ¿Quién es el presidente Del gobierno español? A Pedro Sánchez B Felipe González Felipe González Y eso es Incorrecto Pedro Sánchez Próxima ¿Quién es el primer ministro De Canadá? A Kim Campo B Justin Trudeau A A Incorrecto La correcta era la B Chicas Nos vemos Mañana A la misma hora Por el mismo canal A las 6 en punto aquí ¿Está bien? Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Quédate ahí Que seguimos con un montón De premios Quédate ahí Que viene el mano a mano De Tatín Versus el Mago en sí No te lo puedes perder ¿Quién ganará? Un mano a mano De Mago Y entra ahora mismo A telemundopr.com Y vota por tu perrito favorito En la competencia Del Supercam ¿Quién usted entiende Que se debe llevar Que se debe llevar hoy 400 dólares? ¿Quién gana hoy? En la competencia Del Supercam Entra ahora mismo A telemundopr.com Vengo ya Seguimos con más De Puerto Rico gana ¿Quién gana hoy?